Bien, se va llevando muy bien. Primero, bueno, muchas gracias por estar. Desde la Comisión Mixta de Turismo lo que planteamos fue un encuentro de la comunidad, toda de Vaso y Lvaso. Y bueno, dijimos, ¿qué hacemos a fin de mes? ¿Qué hacemos algo que no requiera de gasto para la comunidad? Y bueno, dijimos, bueno, ¿por qué no sumarnos a esta suelta de libros que venía promoviendo nuestra Biblioteca Popular Luz Obrera? Y bueno, decidimos decir, bueno, traigamos un libro que ya leímos, busquemos otro o busquemos un libro y también, bueno, proponer una actividad infantil, que es lo que están haciendo los chicos, un libro de artistas. Se va llevando muy lindo, hay un buen marco de público. Es verdad, vemos, bueno, vemos ahí a los chicos que están haciendo cositas. Me contabas que los chicos de Rocamora también aportaron lo suyo, ¿sí? Bueno, está la biblioteca, hay pelotero, hay exposición, es muy variado lo que hay. Sí, realmente estuvo muy bueno también juntarse con la tarea de la barrileteada, sumar y que se pueda estirar esto de poder encontrarnos. Y sí, desde la escuela Nina de Rocamora, en la cual yo tengo a cargo los talleres, trabajamos todo este mes, que fue el mes de la lectura, los libros de artistas, donde ellos van tomando un texto, una poesía, un cuento, y lo van ilustrando. En Abrecocos también hacemos esta actividad, entonces dijimos, ¿por qué no mostrar? Así que bueno, lo trajimos para sumar. Bueno, vemos a la gente muy entusiasmada, te dejamos tranquila, sabemos que estás en actividad y bueno, felicitaciones por la actividad. Bueno, muchas gracias y gracias como siempre, Vaso Dilbaso, por estar, por participar y por sumarse. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos participando con una suelta de libros que ya hicimos en la institución, donde todos los que quieran se pueden acercar, ver qué libro les interesa y llevárselo. Es una manera de que la biblioteca le devuelve a la comunidad lo que recibe permanentemente de Bacerín Báez. Eso por un lado. Por otro lado, estamos con la promoción de nuestros talleres, tenemos cuatro talleres que funcionan en forma permanente en la biblioteca, un taller de arte creativo para niños, hasta 12 años, 14. Este, un taller de origami que funciona una vez a la semana, que acá tenemos unos trabajos para que puedan acercarse y mirar. Este, el taller de yoga que funciona dos veces a la semana. Tenemos también un powerpoint que está en nuestra computadora, que pueden acercarse y ver. Qué taller me falta, el taller de bonsai, bonsai y orquídeas, que funciona todos los días sábados. Bueno, es eso. También tenemos una pequeña muestra de los libros que disponemos en la biblioteca para la lectura, para los socios y para los no socios, para todo el que quiera acercarse. Más un rey, todo bien. Comunión, más un rey, todo bien. Comunión, más un rey, todo bien. Hace mucho tiempo que yo vivo, para que la tierra es tan redonda y una sola no más. Si vivimos todos separados, ¿para qué son el cielo y el mar? ¿Para qué es el sol que nos alumbra si no nos queremos ni mirar? Tantas penas que nos van llevando a todos al final Cuántas noches cada noche de ternura tendremos que dar ¿Para qué vivir tan separado si la tierra nos quiere juntar? Si este mundo es uno y para todos, todos juntos vamos a vivir ¿Para qué vivir tan separado si la tierra nos quiere juntar? Si este mundo es uno y para todos, todos juntos vamos a vivir ¿Para qué vivir tan separado si la tierra nos quiere juntar? Si este mundo es uno y para todos, todos juntos vamos a vivir Todos juntos vamos a vivir Todos juntos vamos a vivir Todos vamos a vivir Todos vamos a vivir ¡Gracias!